Siempre viva y bueno, ahí pueden ver un poquito los edificios de Nueva York. No, de verdad que te quedó bien bonito el escenario, como que dice. Y es que Nueva York se ha convertido también en una ciudad donde hay muchísimos accidentes, ¿no? Demasiados accidentes. Yo pensaba que en la Florida, en Miami, ya había accidentes, ya que es categorizado número tres en accidentes del país. Pero Nueva York es el número dos en todos los Estados Unidos. O sea, está California, está Nueva York y después está Miami, en los estados más peligrosos de accidentes en todos los Estados Unidos. Y en Nueva York, usualmente los accidentes no es como el típico Miami, dos carros, el tráfico. En Nueva York es personas cruzando la calle que son arrastradas, bicicletas, scooters. Los otros días yo vi bajo mis propios ojos una persona que estaba manejando una bicicleta, un carro abrió la puerta y desplazó al bicicletero, bueno, una cuadra casi, y terminó directamente una ambulancia yendo al hospital. Así que venimos aquí para dar información de estos tipos de casos que se ven día a día. Y bueno, hemos abrido una oficina aquí en la Quinta Avenida para seguir ayudando a los inmigrantes. Recuerden que Hany tiene muchos años aquí en Estados Unidos, por eso de pronto ella se confunde con algunos términos. Entiéndanla, por favor, porque es que yo conozco a mi gente. No, que no se dice así, sí, sí, yo sé. Entonces es que Hany tiene, bueno, casi toda su vida aquí, aunque pues vivió su infancia, de hecho vivió en Venezuela un tiempo, como Hany, a pesar de ser humana de nacimiento. Hany, y bueno, precisamente, ¿qué puede hacer un ciclista a la hora de tener un accidente como el que me acabas de comentar? Esta persona venía de pronto en su vía. Si esa persona, por ejemplo, iba por la cena, ¿Ella tiene algún tipo de, tiene algún tipo de, o sea, puede ella, esta persona, si venía por la cena, recibir algún tipo de compensación, reclamar, hacer alguna demanda? Claro que sí, y incluso en Nueva York hay una póliza que si te da, aunque sea una puerta, si una persona abre o te da un carro, tú tienes derecho a una compensación monetaria. A diferencia de la Florida, aquí hay un límite de la póliza como mínimo 25 mil dólares. Así que usualmente una persona que ha tenido un accidente en bicicleta y tiene lesiones podría tener de 25 mil dólares en adelante. Las pólizas son aún más altas que en Miami, que son usualmente 10 mil dólares, o muchas personas manejan sin seguro. Ahora, pero para ello, ¿el conductor de la bicicleta o el conductor de un scooter debería, en todo caso, estar asegurado? Usualmente la bicicleta o el scooter no tiene un seguro de auto. El seguro de auto viene del seguro del carro de la persona culpable. Siempre se le hace el reclamo al seguro de la persona culpable que estaba manejando el carro que tuvo la negligencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, usted en la escena tiene que hacer su reporte de policía, llamando el 911, quedándose en la escena, haciendo su reporte de policía. Siempre tomar fotos y videos de la escena del accidente, aun si usted vive en Nueva York, es súper importante porque hay veces que la policía ni llega aquí por el tráfico. Entonces, si la policía no llega, ahí usted tiene que tener sus evidencias de fotos de la chapa del auto, videos de la escena del accidente, fotos del carro que le chocó, súper importante. Yo creo que más del 50% de los accidentes aquí en Nueva York no tienen reporte de policía, ya que se maneja la locura y la policía nunca llega, al menos que la ambulancia llegue y sean lesiones catastróficas donde va directamente al hospital. Guau, guau. O sea, que es difícil que la policía llegue a cualquier accidente. Que claro, aquí inmediatamente, aquí en Miami, hay un accidente. A los 10 minutos como máximo llega, no uno, sino tres, cuatro patrullas, ¿no? Cada vez que hay cualquier choque, ¿no? Cualquier choque simple. Ya es complicado ver ese tipo de cosas. Es complicado y por eso es que siempre le recomendamos de que usted guarde el teléfono de un abogado. Porque, por ejemplo, si usted acaba de llegar a este país o no tiene documentos, no sabe qué hacer en ese momento, la policía no llega, ¿usted qué va a hacer en ese momento? ¿Le va a creer al culpable? ¿Lo va a dejar ir? Si usted tiene que ir al hospital más tarde o tiene que ir a ver un doctor, por eso es importante tener el número de teléfono de nuestras oficinas, que sea a la hora que sea, en la noche, en la mañana, un domingo, un sábado, que pase un accidente, ni que Dios lo quiera, pero usted está protegido teniendo un abogado ahí en línea que le vamos a guiar exactamente todos los pasos que tiene que hacer. Jani, te consultan que si eres turista, tienes un accidente de este tipo, ¿el protocolo es similar? Igual. Eso es una de las cosas que me encantan de estos dos estados, que hay muchos inmigrantes como yo. El estado de Nueva York y el estado de la Florida le da derechos a los inmigrantes o a los turistas. Si tú vienes de turista, vienes de visita, tienes un accidente, tienes los mismos derechos que si fueras un ciudadano. O sea, mientras tú seas la víctima, el seguro del culpable tiene que pagar todos los gastos. ¿Y a qué nos referimos con los gastos? Bueno, el daño del auto, si estás manejando un auto, sino todos los daños médicos, todas las visitas de los doctores, todos los especialistas, ortopédicos, neurocirujanos, especialistas de la espalda, terapias, y una compensación monetaria. Porque eso es una cosa que, es una ley que está en Estados Unidos. Si tú estás lesionado, ya sea una lesión menor, como una hernia de escala en el cuello, en la espalda, o una lesión mayor, como una fractura, por esa lesión tú tienes derecho a obtener una compensación monetaria, o sea, dinero en tu bolsillo, ya que tu cuerpo nunca va a ser igual después de un accidente. O sea, ¿ese dinero, esa compensación monetaria va a cubrir los gastos médicos o puede ya no ser utilizada para ello, Jani? No puede ser, o sea, si hay parte para cubrir los gastos médicos, nosotros nos aseguramos en nuestra oficina que cuando usted salga con el cheque en sus manos, usted no le deba a nadie, ni a ningún doctor, y usted salga de nuestra oficina con el cheque limpio en sus manos. Así que la mayoría de las personas tienen este cheque, compran un carro, hacen un negocio nuevo, mandan a sus hijos a la universidad. Yo me siento contenta que he sido parte de muchas historias lindas así. A raíz de un hecho de cómo es, increíble, ¿no? A raíz de un accidente que todo el mundo piensa que es algo tan negativo, pero muchas veces la persona mejora su calidad de salud y más adelante puede emprender un negocio nuevo. Yo creo que los venezolanos son muy buenos negociantes y cada uno tiene el sueño americano aquí y de verdad que he visto muchas historias lindas. Hany, te consulta, si fue la persona que iba en la bicicleta o en el scooter el que comete la infracción, ¿allí el seguro cubre? Si el scooter es el que comete la infracción, no. O sea, porque los scooters y las bicicletas no tienen seguro, así que no habría un seguro a dónde cubrir. Sí, exacto. Tiene que, en todo caso, recuerden que por eso es que siempre Hany insiste en que si eres víctima del accidente, ¿no? Si tú eres el culpable, pues lamentablemente no puedes hacer nada. Te comentan aquí, una amiga llamada Teresa, dice a mi hija, la atropelló en una bicicleta. Del impacto quedó inconsciente, despertó en el hospital, quien la atropelló se dio la fuga, quedó con un hematoma, en fin, aquí describe un poco lo que le ocurrió. En este caso, ¿qué se puede hacer? Supongamos que ella es una, no sé si es así, me imagino que es lo que yo visualizo, era una peatona y la atropello en una bicicleta. ¿Allí puede ella reclamar Hany? ¿O no? Porque como dice que las bicicletas no tienen seguro. Las bicicletas no tienen seguro, es súper triste, así que en ese caso, ese tipo de casos recibimos en nuestras oficinas diariamente, pero al menos que haya un auto involucrado, que tenga un seguro, o obviamente un bus o un camión, no se puede hacer nada al respecto, porque no hay un seguro a quien reclamar. Muy triste estas historias que vemos diariamente. Claro, claro. Si me socaron y se dieron la fuga, bueno, por eso es que siempre consultan, ¿no? Es por eso que siempre Hany hace la acotación de tratar de, si ven lo posible, claro, si se puede, por supuesto, y si lo permite la situación, pues tomar videos y fotografías de la persona que en todo caso te choca. Normalmente, cuando alguien comete un accidente, pues sí, si es una persona responsable, se queda en el lugar, si no, pues se van corriendo. Y así me pasó un caso la semana pasada, fue en el Doral, para todos los venezolanos, estuvo, que viven allá en Miami, bueno, la víctima tuvo un accidente, es el hijo que tuvo el accidente, me llama, el hijo estaba en el hospital, se estaba recuperando, un jovencito, mucho dolor, y la persona se fue a la fuga. Nosotros dijimos, bueno, usualmente cuando se va a la fuga es difícil de encontrar, pero vamos a mandar a un investigador. Mandamos a un investigador de nuestras oficinas, y había un restaurante, un restaurante chiquitico, de esos que hay en el Doral, que tenía una camarita, y esa cámara estaba grabando todo el accidente, y pudimos encontrar la chapa de la persona. Así que, en este caso, ya empezamos un reclamo, en contra del seguro de la persona culpable, que se fue de la escena del accidente. Es súper importante, si usted tiene alguna evidencia, algún video, o el número de chapa, nosotros como abogados tenemos un programa que podemos encontrar al culpable. Ahora, por supuesto, la persona quizás no tenga el acceso al video, pero cuando se contacta con ustedes, ¿ustedes se encargan de hacer esa investigación, Jani? Exactamente, nosotros tenemos investigadores en nuestras oficinas, que mientras haya un reporte de policía oficial, la policía usualmente, si el dueño del negocio no quiere dar acceso, la policía va con nosotros y nos entrega acceso como abogados profesionales. Lo más importante, yo siempre digo, es que llamar a los abogados inmediatamente, o sea, no esperar, porque muchas de estas cámaras graban por 48 horas, y después se borra de la memoria. Entonces, por ejemplo, en la ciudad, hemos tenido muchos accidentes en el tráfico, en la carretera, en Miami. Los semáforos, muchos de ellos están grabando en estos momentos, pero después de 7 días, esa data se borra. Si usted no nos llama antes de los 7 días, lamentablemente toda esa data se pierde y no podemos hacer nada con ella. Claro. Aquí alguien te comenta, a mi esposo le socaron, le dejaron el disco 5 de la columna, está esperando una compensación, me imagino que habrás hecho todo lo que tienes que hacer, amiga o amigo Leini, es Leini porque es una amiga, porque hablando de su esposo. Sí, me imagino que lo importante es que allá estés en contacto con tus abogados, de todas formas, cualquier situación que tengas, puedes contactar directamente al equipo de Hany y de World Law Group para que te atienda en casos como este. Dice que sí, que fue en Naples, que ya hicieron todo lo correspondiente, dice que están a la espera, pues, de esta, en todo caso, de esta compensación. Estas compensaciones, Hany, ¿cuánto tiempo pueden tardarse en llegar? Bueno, depende. Número uno, yo quería hablar de cómo una persona obtiene la compensación, en el caso de ella. Las lesiones que tenga la persona es número uno, diagnosticar esas lesiones. Ella dice que tiene un disco herniado, el quinto, entonces ahí hay una lesión, un disco herniado dura para toda una vida. Ahora, ¿cuál es el seguro de la persona culpable? Hay un seguro que puede haber solamente 10 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares. Entonces, el abogado, si es bueno, especializado en accidentes, sabe que un disco herniado, con el dinero que hay en la póliza, va a maximizar esa cantidad. Porque, aunque la persona tenga dolor o no, o sea, es una lesión de por vida. Así que, por un disco herniado, dependiendo del tratamiento médico que sea la persona, puede obtener 20 mil dólares, 25 mil dólares, o de 100 mil dólares en adelante, dependiendo de qué tan severo. Y otra cosa súper importante, si estás contenta, qué bueno que escogiste el abogado correcto, pero muchas personas me preguntan, ¿tienes derecho a cambiarte de abogado? Pues sí. Antes de cerrar el caso, si tú no estás contento con el abogado, no estás satisfecho, tú te puedes cambiar de abogado, y solamente tienes que pagar un abogado, no tienes que pagar a los dos, que es otra pregunta súper común. Sí. Y en el caso de ustedes, que ustedes no le cobran a la persona. Exactamente. No pasa lo que pueden hacer con ustedes directamente, o sea, pueden ellos en todo caso cambiar de abogado, decir, mira, yo voy a hacerlo ahora con el equipo de Hany. Ustedes no les pagan, o sea, las personas no te pagan a ti, ¿correcto? Exactamente. La víctima nunca nos paga a nosotros. El seguro de la persona culpable es el que paga todos los gastos asociados con el abogado solamente si ganamos el caso. O sea, yo siempre digo, si somos malos abogados, nadie nos paga. Si ganamos el caso, el seguro del culpable. Y también me hiciste la pregunta, ¿cuánto tiempo se puede demorar? En averaje, después del COVID, se está demorando alrededor de ocho meses en que tú tengas tu compensación en mano. Esto es un averaje. Los casos comerciales, los casos donde hay mucho más dinero involucrado, ya estamos hablando de 200 mil dólares en adelante, que si hay lesiones severas, es muy común este tipo de compensación, ya se puede demorar de un año en adelante para casos comerciales. Entonces, para que tengan una idea de casos simples, lo que yo digo simple es una lesión común, dos autos chocados, alrededor de ocho meses, si ya es más complejo el caso, hay más dinero de por mano, se puede demorar un poco más. Ahora, te consultas, ¿qué ocurre si una persona no tiene una cobertura alta? Igual las compensaciones, las pagas el seguro, ¿no? Si no tiene una compensación alta, puede ser lo máximo. Una cobertura alta el seguro de la persona que en todo caso es responsable. Bueno, una cobertura, si no tiene una cobertura alta, como por ejemplo en la Florida, muchos accidentes y los carros nada más tienen 10 mil dólares, no importa la lesión que usted tenga, puede ser muy severa, si solamente hay 10 mil dólares, eso es todo lo que se puede recuperar, y la Florida es uno de los estados más duros en este tipo de ley. Por ejemplo, estábamos comparando con Nueva York, el mínimo aquí es 25 mil dólares, pero sí, yo he tenido casos súper tristes, la persona ha fallecido en la escena del accidente, y solamente hay 10 mil dólares, y eso es lo máximo que se puede obtener. ¡Guau! ¡Guau! Por más que hagan ustedes lo que hagan. Al menos de que, por ejemplo, yo tuve un caso hace como dos meses, haya algo que se llama por la ley, que se llama mala fe, que la compañía de seguro esté actuando en mala fe. En el caso de mi clienta, era una niña de 16 años de edad, que era pasajera en un carro, y el carro, el culpable choca, el vidrio como se rompe todo el vidrio, tiene cristales todo en la cara, la compañía de seguro se demoró seis meses en darle los 10 mil dólares que había en la póliza, y no los quería dar, estaba peleando, estaba diciendo que mi cliente era la culpable, que no tenía el segundo grón de seguridad, que la jovencita era irresponsable, nada que había sido verdad. Nosotros hicimos una demanda por mala fe en el corte, y pudimos obtener 1.7 millones de dólares después de un año y medio de estar peleando en corte. Pero esos son casos especiales. Comprendo, comprendo. Aquí alguien te comenta, en mi caso el accidente fue en Savannah, Georgia, la persona se dio a la fuga, y quiero agradecerte a ti, porque al parecer participaste en ello, logramos tomar fotos, su equipo ubicó al culpable, en siete meses recibimos la compensación, la persona que nos escribe. Ahora, dice que el accidente fue en Savannah, Georgia, ¿ustedes tienen acción en este estado? Tenemos abogados asociados muchas veces en los estados, así que Georgia es uno de los estados donde tenemos abogados asociados, igual que en Texas. Bueno, y tenemos oficinas en Nueva York, ya saben, en la Quinta Avenida, en Orlando, en el área de Kissimmee, para todos los venezolanos de Orlando, y bueno, ya ustedes saben que en Miami tenemos dos oficinas también. Pero si estamos en un estado, si usted está viviendo en un estado que no sabe, ahí está mi Instagram. O sea, yo personalmente le escribo y le respondo a todos mis clientes en mi Instagram. Me escriben un mensajito y enseguida le puedo decir, mira, ¿te puedo ayudar? O te recomiendo al abogado adecuado. Y si no, en el 855-DOLOR-555, en dos segunditos, puedes hablar con alguien de mi oficina que te va a decir directamente. Exactamente. El número telefónico es el 855-365-6755 o, para que lo recuerden más fácilmente, 855-DOLOR-555. Te veo en Nueva York, ya lo comentábamos desde el principio. Ahora, te veo en Nueva York. Esto significa que hay mucho trabajo allá en la ciudad, ¿no? Hay muchos trabajos y muchos venezolanos aquí que han estado llegando. Pero ya lo vemos en vivo y en directo porque todo se comenta en las noticias y ahora yo camino por las calles y los veo, ¿no? Y los escucho. Yo perdí el acento, pero viví en Venezuela, así que me siento parte venezolana, aunque no nací ahí porque fue un país muy lindo donde nos acogió a nosotros, a mí y a mi familia, hasta que pudimos venir hasta los Estados Unidos, al sueño americano, ¿no? Pero de verdad me encanta ayudar a las personas, me encanta ayudar a inmigrantes porque yo fui una de ellas. No sabía el inglés, no sabía el idioma, me sentía perdida y uno cuando llega aquí, ya lleve cinco años o diez años, no sabe cómo funciona el sistema legal y para eso hemos creado nuestras oficinas para enseñarle a ustedes, cuando viene el área del accidente, explicarle en español, en su idioma, cuáles son sus derechos y usted no se quede con las manos cruzadas porque la salud, yo creo que es lo más importante, todo se puede recuperar, pero si tú no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Es totalmente de acuerdo. Te consultan, Hany, ¿qué hay de cierto en que algunas personas se dedican a buscar ser chocados? Bueno, si en ocasiones hay fraude, si ha habido fraude, no lo puedo negar, yo creo que la bendición de tener tus propias oficinas y la experiencia es que nosotros enseguida nos damos cuenta, o sea, el choque de los autos no se ve igual, el carro tiene el golpe diferente al otro, la pintura no machea o no pega y en nuestras oficinas, obviamente, cuando hemos visto este tipo de casos, no lo tomamos, pero si es una realidad que hay personas que han hecho fraude en la Florida, eso, básicamente, la policía está encima de ellos y tienen muchos cargos criminales, han habido muchas personas que han ido a la cárcel por consecuencia de estos fraudes. Te consultan si la póliza tiene 10 mil dólares disponible para pagar, ¿los gastos de abogados y fisioterapia se descuentan de ese monto? No, como funciones que cada persona, por ejemplo, estamos hablando de la Florida, si usted tiene un accidente, su propio seguro de auto, el de la víctima, tiene algo que se llama PIP, Personal Injury Protection, el PIP es el que paga los gastos médicos, el 80% de los gastos médicos, así que si tú vas a terapia, te vas a hacer un MRI, vas a ver a un especialista, tu propio seguro tiene que pagar los gastos médicos, el seguro de la persona culpable es de donde viene la compensación monetaria, que es el dinero que le pertenece a usted en su bolsillo, muchas veces como hay 10 mil dólares de los dos lados, la persona confunde y piensa que son los mismos 10 mil dólares, pero recuerden, su auto paga lo del seguro médico, todos los gastos médicos, el seguro del culpable le da a usted la compensación monetaria. Ok, perfecto. Te preguntan que si tienes conocimiento de lo que es la cobertura UM o UM. Sí, y se la recomiendo a todo el mundo, eso significa un insured motorist, por ejemplo, la persona que dijo que se fue el culpable de la escena del accidente, la que lo mencionó en un ratico, si usted tiene UM en su póliza, en su propia póliza, su propio seguro le tiene que pagar usted dinero o compensación si la persona se va a la fuga de la escena del accidente o si la persona culpable no tenía seguro. Así que se los recomiendo a todo el mundo porque yo veo en mi oficina que más del 30% de las personas que están manejando ahora mismo en la Florida manejan sin seguros en estos momentos porque los seguros están altísimos y si tú tienes tu propia cobertura UM vas a estar protegido porque si la persona se va a la fuga se va de la escena del accidente o la persona que te choca no tiene seguro tu propio seguro te puede pagar por esta cobertura. ¿Y esa cobertura UM o UM es más costosa Hany? Es más costosa pero realmente no es tan costosa es una cosa que los agentes de seguro usualmente no venden. Yo creo que no cuesta más de 50 dólares honestamente así que lo que más cuesta es el bodily injury que es o sea la cobertura total eso es lo que cuesta caro pero ya cuando usted tiene eso si usted tiene UM no va a pagar más de 50 dólares al mes y de verdad que lo va a proteger se usa constantemente especialmente en un estado donde muchas personas manejan sin seguros. Te consultan también por aquí ¿es cierto que mi póliza renovar aumenta luego de haber sufrido un accidente y haber ganado? Bueno usualmente las personas me preguntan eso hay muchos mitos la realidad es que en la Florida hay un estatuto codificado o sea en las leyes es el 620.19 que no permite que los seguros suban las pólizas si la persona fue culpable o sea si tú recibiste puntos en la licencia si tienes más de tres tickets si añades un menor a tu póliza de auto ahí tú puedes su seguro puede subir pero por ser la víctima de accidente teniendo un reporte de policía que diga que tú fuiste la víctima y que la otra persona fue el culpable el seguro no te puede subir y esta es la ley que hay ocasionalmente hemos visto personas que dicen pero todavía me subió en ocasiones lo he visto pero esa es la ley y la mayoría de los seguros al menos que estos son por ejemplo los muy de abajito se rigen por la ley y hacen las cosas correctas así es así es bueno Hany de verdad que muchísimas gracias aquí siguen preguntando algunas cosas pero dice alguien la persona que comentaba que no son mitos realmente suben las pólizas suben las pólizas pero no debería ser por eso según lo que explicaba Hany hace unos minutos no a mí me sube todos los años y nunca he tenido un accidente claro 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 exactamente exactamente no tienes accidente igual sube pero bueno no sabemos cuál sería el porcentaje del cual está hablando esta amiga pero cualquier cosa duda que tengan amigas amigos bueno ya saben que pueden contactar directamente a Hany y si estás en Nueva York ya sabes que también allá está trabajando el equipo de World of Group de Hany Martínez pueden contactarlas directamente a través de la cuenta de Instagram que es y recuerden el número telefónico 855-365-6755 855-55 ¿cómo está el calor en Nueva York? mucho calor y este fondo de pantalla es de verdad no es de mentira así que para todos los que quieran ver a Nueva York hay mucho calor así que no sé cuál está peor Miami o Nueva York pero aquí se camina mucho y se siente más el calor claro porque estás mucho tiempo en la calle aquí por lo menos andas en carro y andas de un lugar a otro es correcto Hany gracias feliz semana y un fuerte abrazo muchísimas gracias y para todos los que no pudimos responderle sus preguntas añádame en Hany Martínez World y yo personalmente le voy a estar respondiendo saludos a todos ok gracias vale feliz día gracias gracias ¡Gracias!